¿Dónde estás? ¿Por qué no aceptas? Porque no quiero Ah, tiene sentido Es Nipper Elite Para dos jugadores, ¿no? Sí Capítulo, imagino que estará bien Episodio 3 Ciudad de Cenizas, que es el primero Vale, perfecto Y Fuego Amigos, sí No la liemos O sea, no la liemos, la liemos La gracia está en liarla Ah, realmente son cinco capitulillos O sea, me pierdo los casos cinco horas Algún cruz de tonto ¿Algún qué? Algún cruz, era la Mosin, Escopeta Y la Weblin Mosin, es que sí, yo por lo menos sí La mina Y la Palo Granaten Palo Granaten Agosto En 1945 De no volver a jugar No va a bombarle Eh, hay un long shot ahí, eh ¿Eh? Yo que sé Cosas del juego, a mí que me dejes Está SAFE Va, se disparaba así ¿Qué dices? Ya está la muñequita Tú Si pego al long shot, ¿qué pasa? Pues Que te quita puntos Ah, no, que no tienes Usos Se me olvidó Como se Como se Hay un maniquís por ahí Madre mía Estamos entrenados, eh Joder Nacía para matar Madre mía Qué mancos tú Madre mía Para abajo Tú Pásatelo bien Tú me supervisas desde ahí Sí, claro ¿Qué? ¿Has muerto? No, he matado a los supervivientes Me han quitado puntos Estaban aquí los compañeros y los he matado ¿Por qué? Porque pudiendo sí, ¿pa' qué no? Es mi verdad La Heward Es igual de mala Esta Ahora sí que has muerto Sí ¿Quién lo ha matado? Un superviviente Pero tranquilo Me he quitado más puntos Realmente Esto no sé si es buena idea Porque Como luego estén por el mapa Me vayan ¿El mapa que hay aquí arriba Es bueno o es igual de malo? Pues no lo sé Sinceramente Nos quieren hacer cosas malo Le he dado al fursito O sea A la madera de tu Sniper Sí, lo he oído Y me ha dado por fallar el tiro ¿Sabes? Porque está en medio de la puta madera Pues no me han puesto fuego amigo Es verdad Se escucha altísimo Sí, sí, sí Es que este juego es la Poner trampa Y se la pasa por ahí ¿Me la comó? Sí Pues cómemela Porque tú eres medio zombi Ya Un saludo Estas pintas que me hacen aquí los bichus, es lo suyo. Nos cubre las espaldas, este no se ha enterado que ha matado a sus compañeros, ¿no? Se ha dicho que miramos nosotros nuestra espalda, ¿no? Que nos cubra, ¿no? Ah, pues también es verdad. Muy bien. He fallado, un tiro que no sé cómo me llamo, lo he fallado. Vale. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Te has comido una mina? ¿Que se me ha caído el personaje? Eh, aquí hay trampas, eh. ¿Por qué explotas eso? Eh, ¿porque me lo iba a comer yo? Yo no estaba ahí para ayudarnos. Ah, me lo digo yo. Vale, que se me ha fallado, Álvaro. Eh, ha cerrado, ha cerrado, no me fío. Ah, 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 ah. Tío. O sea, llevo dos meses sin ducharme y ahora coge a este tío ahí. Están esperando Dante. Joder, puta. Vamos a matar a esas también. Muy bonito. Hacemos una de... ¿La de qué? ¿La de matar a todos estos? ¿Tú crees? Yo creo que nos revientan, eh. Ahí hay una animalada. ¿De qué hay? ¡Hostia! Se está yendo flambeado de las manos, ¿no, amigo? Se le ha ido un poco flambeado, ¿no? Pero no hay una trampa aquí. ¡Un cepo! ¿Por qué he puesto yo aquí un cepo? Sí, sí, sí. Hay un montón, tío. Ya, pero... O sea, ahí... Te ha arreglado el fuego, eh. Ah, vale. Varo... El bombero inverso. Oye, pero este mapa es... Enorme. Voy a abrir... 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 Un campo de tiro. Aquí abajo hay munición. Creo que vamos a tope ya, ¿no? Esto será porque alguna de las botellas... Vale, vale. Venga. Que ya ve... Defienda el bunker. Pues vamos a descender al bunker. Vale. Cuando quieras inició el cierre. Podían poner una pitcher los muy putos. ¡Ay! Mierda le da. Que coge la munición del da. Que coge la munición del da. ¿Has abierto ya? Sí, sí. Está... Iniciado el bunker. Tienes que por donde se baja. Creo que tienes que venir tú aquí. Porque... No puedo hacer nada. Sí. Tienes que aparecer tú aquí. Vaya por dios. Que calles. Eso. Payaso. Es que esas trampas... Es que no me fío un pelo, ¿eh? Es que yo creo que te las puedes comer tú. Es que yo creo que estas son malas para ti. ¿No? Si paso así agachadillo. Que no, que no. Tú pasa normal, ¿eh? Si, no te las comes. Sí, sí. No. Tú pasa normal, dice. Siempre hay que yo pase ya muchas. Montar torreta. Ya el combi, pero por donde. No, no. No, no. De todos los lados, ¿no? De todos los lados, ¿no? Creo que le he puesto a lo mejor minas también. Madre mía lo que estoy fallando, ¿eh? Pues mira que dar al punto es fácil, ¿eh? Ya era. Pero estaba yendo a la cabeza de los que estaban ya más para abajo y saltando. Oye, ¿qué tal aquí naciendo? Ya, ya, ya. ¿Qué tal aquí naciendo yo? Naciendo no. Están entrando. Joder, macho. Mancadas. ¿Cuál ha aportado este, tío? ¿La de atrás? ¡Ay, me he caído! ¡Me cago en la...! ¡Ay, me he caído! Me acuerdo que empiezan a venir los bosses y me das que risa. ¿Todo ha-ha? O sea, que no. Vale, por otro lado también, ¿eh? ¡No! ¡No! Madre mía, tengo una racha de fallos, ¿tú? Yo acabo de fallar todos también, que no veas. En verdad, es culpa de los que disparan la metrallita, tío. Como mueren el cuerpo malamente. Esa es tu excusa, pero yo estoy disparando a unos que no... O sea, que están bajando la rampa y van pegando unos tan molenazos. ¡Eh! 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 ¡Me ha subido! ¡No te movizas! ¡Eh! ¡Me acabo de girar, eh! ¡Jeje! ¡Tío! ¡Me han subido! ¡Acá no me caen movizas! ¿Qué vas tú? ¡Payaso! ¡Tío! ¡Bien! ¡Somos muy buenos! ¡Y nuestro vehículo es aún mejor! ¡Obvio, porque no matáis a ninguno, hijo de puta! ¡Jeje! ¡Qué cabrones! ¡Qué cosa más mala, eh! De ejército, tío. Pues con razón los he matado yo antes. Porque para lo que aportan... A ver el recuento de kills. Tante 1500. ¡Varo 100! Ejército, uno. ¿A recargar aquí abajo? Sí. Estoy recargadísimo. Tante 1500. Tante 1500. Tante 1500. En... ¡Zombies! Este... ¡Claro! Es que mira, este carro relajado está. El hijo de puta. Si con él no fuera la cosa. Si con él no fuera la cosa. Me encanta, tío. El pavo aquí. Sí. El pavo no. Los pavos. Tienes uno pegado al lado de tu culo, eh. Estabas dentro de él. Sí, ha tirado una granada. Me ha atravesado. La mierda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, eh. Muy bien, eh. Compañero, muy bien. Me ha explotado el coche y casi me revienta. Eh, ese aquel es mío. Muy bien. Hope and joy wards. Ya estamos. ¿Hay que poner wards? El 4, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Está la roof, eh. Así que eso. Ajá. Ajá. Uy, como he esquivado, eh. Sí, sí. La cinturita, eh. Esquivo, esquivo. Leo tus derechos. ¿Esquivo? Esquivo. Leo los míos, los negros. Tengo menos. Buena esa, Dante. Eh, no. Ha roto el cristal. Me ha tanqueado el disparo con el cristal. Podría haber sido mejor. Podría haber sido tu cabeza. Ah. Señor, las patadas. Yo esto tengo que recargar en una apocalipsis zombi. Lo veo mal. Eh, blanca. No. Jejejeje. Nieve. Como se llame, señora. Te lo he quitado. Te lo he quitado de la cara, eh. Bueno. Jajajajaja. ¿Qué ha pasado? Que ha frutado igualmente. Pero ha petado el ordenador. ¿Cómo? El juego, más bien. Ha petado el juego. ¿Sí? Ah, es verdad. Estás haciendo aquí el... Mutual... Ese. Teque, 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 teque. Teque, teque. Ha petado. Ha petado con la explosión, yo creo. Muy bien. Vaya ni el ordenador, claro. Tío, ¿sabes lo que yo entiendo? Ahí estoy jugando que flipas al Call of Duty. Sí. Que consume mucho más recursos, tío. Yo creo que es un juego en el portal que está mal instalado o algo, eh. Este juego, como dices. Que lleva aquí el tiempo fetado. Ah, pues no lo sé. Puede ser. Porque no está ni caliente ni nada, tío. Lo que te lo damos es estar con el ventilador auxiliar. No, no te lo damos a ver. No, no. Pasa, no, no, no. Ahora te recomendarás con menos puntos y ya está. Con cero puntos, no. Con menos. Con cero. Bien. Paja confirmada. Uh, la paja, la paja. Cali puto. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo tienen los zombies? Está entrando, está entrando ya Bien ¿Te tengo que volver a invitar o cómo es el tema? Joder puto Me tienes que invitar ¿eh? Vale, ¿te invito ya? Sí, sí, invita, invita Un segundo, que creo que me tengo que pausar para... Aquí está viniendo un zombi, si es ¿Cómo te...? Ah, invitar a un amigo A mí En el peor de los casos No te lo tienes amigo Busca enemigos Tío, iba ganando en puntos, ¿está guardado eso? No He borrado esa parte del vídeo Ya, pero no he tuve Hombre, yo estaba perdiendo puntos cada vez que mataba a un tío, o sea que... O sea, no es mi problema Uy, estoy en un baño, Dante, ¿dónde me ha llevado? Pues... No, no Bien Se supone que tendré que asustarme o algo Que he cogido un muñeco, me has girado ¿Este cirujano? Ah ¿Y esta cabeza aquí, entre toda la munición? ¿O es un... ¿Qué cabeza, entre toda la munición? Mira aquí ¡Eh! Es que... Es que... Has abierto la puerta, puto No, no ¿Qué es que opciones? Eh... No, se ha activado todo, tú Mira el cirujano Sí, yo he matado a otro, que era un esqueleto cirujano Uh, que estaba reviviendo un poco esto, que... Que luego reviva todo Bueno, eso está bien Aquí han hecho más movidas con... Se supone que sustos y cosas así, que en los anteriores, eh Se supone Se supone Cosas que caen, cosas que... Pues como eso es igual de inútil de zombie que de comandante Jejeje No me preocupo mucho, la verdad Oh, se ha caído Se ha caído, sí Se caería Le he perforado la bala y le ha estampado la pared y el tío se ha quedado igual Y este hombre quién es? Cuidado que hay uno de los de... Sí, pero tú ves al tío? ¿Dónde está? No, es que se ha abierto un... Donde había fuego Ah, un hornillo de estos Un incinerador de estos ¿Son judíos? El incinerador 3000 Hombre, yo creo que solo los gas... Bueno, los gaseaban y luego se incineraban, no... Claro... Era gas, era gas Y eso que estaba caro, el gas, eh Claro, que si no va del doble gasto No sé si sería rentable, eh Y esta señora, ven aquí y rezale tres ave marías a esta mujer A ver, venga, a ver qué pasa Que va, no se puede hacer nada Ah, bueno, sí que se puede hacer algo Una rata A ver, sí que un puchi, eh Sí, había una rata zombie Tía, pero aquí está todo lleno de mierda, básicamente ¿Por qué con las patadas no puedes romper? Paredes, ya, tío No, ya no paredes, las estatuas estas Una patadón y ya está Vale Dante ¿Eh? Hijo de puta Gracias Ah, que te han cerrado ¿Cómo? A ver, simplemente he entrado, eh No, pero ha salido Y la pincena empezaba aquí dentro Estoy con todos zombies Igual eso tiene que pasar así, pa' joder Igual, eh Pero vale No pasa nada, yo te ayudo desde aquí Es como que... Ya, ya está, ya, es abierto Corre que te la cierro, eh Como perdida Pero como, como, como perdida Si eres así pegando a un zombie Estoy bien puestos los calaverines Ay, hola Soy un bailarín Ese es de planta junto a zombies Se les ha colado aquí Plantas 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 ¿Sabes cuál es la mayor putada que se reinicia el juego, tío? Que la munición No tengo munición Bueno Pues ahora ya he estudiado ¿A que te da munición este tío? Este no estaba infectado Coge la bolsa del doctor, ¿la cogemos? Cógela Ah Vale ¿Qué ha pasado? Si va para luego salvarle la vida a alguien, ¿no? ¿Qué te puedes caer? ¿Cómo puedo fallar? Pues pudiendo, pudiendo Tukuk, 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 tukuk ¿Es un pacer faustino? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si te lo dan, ya sabes lo que hay Vene Sí ¿Y no hay una preacher? ¿Por qué no hay una preacher? No hay un pacer O paso, yo aquí me quedo Vale Correcto ¡Ea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, ah, ay, 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 ay... ¡Sniperino, sniperino! ¡Ay! Vale, encima se lo falla a un telo, ¿sabes? ¿Había dos solo? Sí, estoy viendo tres. Qué hostias meten, ¿eh? Los putos. Oh, murió protegiendo a su... A su agarración. Ahí. Aquí está petrificado, mira. ¿Qué? Ah, pues no sé. Había uno... Este es el líder. Sí. Y además aguanta los tiros, las piedras. Aquí detrás tienes munición de la Mossy. Con dos zombies es que no sé para qué, realmente. Pero ¿por qué espalonean aquí? Coño. Vamos, que nos van a petrificar, ¿no? Va a venir aquí un boss o alguna mierda rara. Voy a poner alguna mina por aquí por el camino. Porque esto huele mal. No sé cómo lo verás tú, pero... Esto huele a que vamos a tener que ir hasta atrás, hasta la torreta aquella. Yo voy a rentar a todos por si acaso, ¿vale? Por si se ponen de pie. Sí. Yo voy a dejar aquí un par de dinamitos. La verdad es que hay mucha torreta, ¿eh? Bueno, aquí de momento ha salido un calavero. Sí, aquí. ¿Tenemos que ir los dos? Bueno, vamos, los dos. No, ya vienen, ya vienen. Ya vienen los reyes. Ojalá los reyes sean zombies. Bueno, con los años que tienen, seguramente. Es que es muy ridículo, porque le pegas a esas esculturas y se desvanecen. ¿Por aquí has entrado? Ah, y estos. Los primeros homosexuales de... ¿Nos han separado o qué? Los he derroto. Estaban ahí abrazaditos, dos hombres abrazaditos. Como casi queriendo cogerle la pichurra, ¿sabes? Sí, tal vez era su momento y tú se les has jodido. Ya, pero estaban petrificados, quiero decir. Joder, pues más duras no le iban a tener nunca. Eso también. Eso es verdad que sí. ¿Estás listo para correr? Eh... Más o menos. Hay mucho explosivo, ¿eh? Hay mucho explosivo, tenemos que aprovecharlos. Bueno, aquí va a salir de todo, ¿eh? Si te vas a cruzar, avisa... Vale. Voy a cruzarme. Voy a cruzarme. Dale, 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 dale. Lo que pasa es que si no sale el invocador... Ahí está, ahí está. Creo que no se le hace mucho daño con la torreta esta, ¿eh? O incluso así. Claro, pues yo creo que sí, ¿eh? Hombre, es una sniper elite. Yo creo que le hacemos más daño con el sniper, ¿eh? Ya está, muerto. Cuídate por el fondo. Cuídate por el fondo. Voy a... Los que vienen también por el otro lado, ¿tú? Putos. Es mal que veo las sombras, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues no ha sido por tanto. Me esperaba... Claro, esto si salen los multiplicados, te salen cuatro tiros de estos, ni de coña de los limpias, ¿eh? Ya. Si cada uno te saca 20... Ni de puta coña. Ya está. ¿De tres minutos? Super easy, ¿no? Ojo. Pobre. pues ¿pues pene? ¿quieres un roqueto? vale, va, un pene pues será un, venga, un de esto vale, va a ver alt-f4 y esto y... a ver vale vale